Quítalo a la mesita El día de hoy vamos a hacerle una vueltecita a los lambices, a los carruchos Vamos a picar el par de libras de lambia el día de hoy, si Dios quiere y nos lo permite Espero que te suscribas a mi canal y le des like, activa la campanita Y no olvides compartir este video ¡Ala, dile! ¡Mira cómo está ese mago! ¡Vamos a partir Cacarones, si Dios quiere y nos lo permite! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Ban die 96! ¡Suscríbete al canal! ¡Forn неп Mih Lox! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.